¡Hola! Vamos a ver las cuatro versiones del videoclip de Hypeball de New Jeans que acabamos de ver la de Atención y la verdad nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho el grupo y la canción y el concepto que tiene. De hecho hemos parado de grabar y ha surgido una conversación de casi media hora a raíz de ver esto. Totalmente cierto. De cómo nos gusta el nuevo estilo, que se viene otra generación a lo mejor. Que nosotros pensamos, aquí hemos estado hablando, de que igual con este grupo abre una nueva generación, un nuevo estilo, ¿sabes? De grupos. Una nueva etapa. Y nos gusta mucho. El concepto de chicas normales adolescentes. Sí, pasándoselo bien. Bueno, ahora podemos aprendernos los nombres. Esta es Minji. Minji version. Son cinco, ¿no? Sí. Pero hay cuatro versiones porque en una versión son dos. Sí. Bueno, let's go. Si esto se carga... No sé si lo escucho. Seguimos el estilo de accidente. ¿Están dando algo? Sí, sí. ¿Lo escuchas? Me gusta. Están en una feria. Y supongo que están en España todavía, ¿no? Porque ahí pone churrería. Sí, el día que todo lo ha entrado en España. Pero con X. Eso es catalán. Claro, es que está en Cataluña. En el Montjuic este, el parque que está en la de... Sí. Se llama Montjuic. Uy, lleva perlas en la pierna. Qué bonito. Ay, qué mona. Ay, es el mismo chico que se ha hecho en el pelo. No sé. No, no es el mismo chico. Uy. Sí, es el mismo chico. Tienen corazones. ¡Hala! Pero las zapatillas que llevan. Qué estilo, qué guay. Me encanta. Ay, me encanta la estética. Jolín, me gusta mucho. Sí, no, verdad. Y en verdad, está ligando con un chico. Coqueta. La voz. La voz. Es que la voz. Ay, me encanta su voz. Hostia, está filmando. Me encanta. Están en español. Olé. Caro Españita. Que se echa en el pelo. Se cambia el color. Parece Jimmy Neutron. Uy. La voz me recuerda a Jenny. Qué directo, qué directo. A mí también. Esta es Minji. Me encanta. Me encanta la canción. Me encanta. ¿Qué te pasa? Es súper adolescente. Me encanta la voz. Me encanta todo, ¿eh? El paso. Olé, vengas. Ay, ay. Tengo los pelos de punta. ¿Podemos verlo otra vez? Me ha encantado. Me encanta. Me encanta que vaya con gafitas ahí, súper casual. El estribillotero, porfa. Como por aquí a ella. Asesionada estoy ya con este grupo, ¿eh? Sí, a mí me están gustando mucho. Qué monas. Oh my god. Brutal es la voz, ¿eh? Todo, me encanta. En los coches de choque. Me veo. Muy español. Sí. Bueno, faltan los malotes. Camelas sonando de fondo. Llevan brillantes por todo el cuerpo. Qué monas son. Wow. ¿Sabéis? Me recuerda. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Lo del hub, you boy. Me ha recordado a una canción, a un grupo. De los 2000, no sé. Ay, no me acuerdo. No caigo. Pero si tienes este estilo 2000, ahí... Wow. Wow, es que me flipa. El tatuaje que le ha hecho. Es que la voz. Mira, le está hablando en el... Lime boy. ¿Cuál es tu color favorito? Claro, por eso las limas. Ahí, chupo para adentro. Muy en TV eso, ¿eh? Sí, sí. Ay, me encanta. De verdad, están en una película de los 2010, de España. Sí. Es que la estética no es para nada... Las bras. K-pop. Sí. Está buscándolo. ¿Dónde está? Sí, sí. Uy. ¡Ay! Qué monas. Este me recuerda a un... Al de Arcane. No había visto la serie. No, bueno, sí. Ah, bueno. Oh, el final. Me encanta. Estoy flipando. Me encanta la canción. Qué flipé. Me ha encantado. Estoy flipando. Sin palabras. Sin palabras. O sea... Es que... Qué fantasía, ¿eh? Es que me están encantando. Daniel y... Hering. 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 Versión. Wow. Es que la canción, tío... Cuando canta ella, me flipa. Me encanta. Ya. Y el hecho de que están... De... 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 Yo qué sé... En España, aquí... Pasando un verano... Creo que va a ser, en plan... La misma historia, pero desde distintos puntos de vista. Sí. Como el mismo día. ¿No? Que... Que... Cada uno... En plan, en el capítulo del Simpsons, que cada uno va a hacer lo suyo y luego se juntan. Pues eso. Y, de verdad, hay una chica que... Su voz me recuerda mucho a la de Jenny. En plan... Sí. Me gustan mucho esas voces. Wow. Ponlo, 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 ponlo. Ya estoy obsesionada con esta canción, ¿eh? Ahí está, tiene otro chico. Ay, se me ha puesto de fondo. Qué mono el chico, ¿no? Orange. Sí, ¿no? Ah, no. Es una pelota de básquet. Qué guapa. Por Dios. Ahí, esperad. Los subtítulos. Ya que están, pues los aprovechamos. Pues sí. ¿Qué? ¿Recuerdas de mí? Es el mismo chico. No, era otro en la foto. El mismo para las dos. Es el mismo para las dos. Es el mismo. Porque tiene una pelota de básquet. Esa de Rosa me parece guapísima. Esta es la Neil. La astroleona. La que te he dicho. Uy. Pero si se parece a Johnny de NCT. ¿Qué dices? Me mío. Mira, mira. Bueno, bueno, bueno. Johnny de NCT. Oye, es muy guapo, ¿no? ¿Qué hace aquí Johnny? El Johnny. El Jonathan. En español sería el Jonathan. El Jonathan. Pero mirar a la chica de la derecha como mirar el reojo. En plan, ¿tú quién eres? Sí, sí, sí. Vale, esta es Jenny. La de en medio. Una piruleta. Hay que agregar una piruleta. Le ha traído una a ella. De un anime. Uy. Ah. What, what? Pero, pero. Excuse me. Están jugando al uno. Y a la luneta. Me descojones. ¡Qué guapas! Pañueles, eh. Me encantan. Son tan guapas. Buah, me encanta, eh. La canción. Esta parte. Buah. Me encanta. Me encanta esta parte del baile. Es que no puedo decir nada porque no sé qué decir. Me encanta la ropa que llevan, eh. Sí, a mí también me flipa. Bueno, y calografía también me mola mucho, eh. Me ha querido aprender. Están espiándolos. ¿Qué van a hacerles? Se van a vengar. Oh my god. Pero esto es yo. ¿Qué les ha quitado la ropa? Les han quitado la ropa. Me descojones. Otra vez la animación. Ahora es distinta. Claro, en cada videoclip es distinta. Eran limas. Sí. Antes eran limas porque era lineboy, ¿sabes? Y ahora este es el basketboy. Y se ha partido en dos, ¿sabes? Como que estaba jugando a dos bandas el chico. Por eso son dos, Daniel y Heri. Claro, es un tío amoroso. Guau. Mira, la de detrás las está grabando con el móvil. Ay, qué mona. Está nerviosa. Ah, se están mirando en plan cómplices. Es como que nuestra amistad es más importante. Ay. Qué monas. De verdad me flipa la canción, ¿eh? Sí, también. Y tienen pinta de tener unos vocals. Sí. Sí. Es que... Guau. He aplaudido antes de tiempo, pero... Se han salido juntitas, ¿eh? ¡Me encantan! Me encanta, de verdad, ¿eh? Qué brutal. Es que... Quiero ver cosas suyas. Qué temazo. No puc. A ver, ¿quién es la siguiente? Hien. Hien. Justo aquí. Hien. 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 Bueno, no sabemos cómo es su problema de la gente. Bueno, lo vemos, ¿no? Sí. Tiene que ir a de verdad. Qué guapa. ¿A quién está mirando? ¿El mismo chico? Ah, este es el de... Es el de la discoteca. Sí. Ah, el Jimmy Neutron no era el mismo. Ah, ese era otro. Ah, no, no es el de la discoteca. El de la discoteca era otro. ¿La discoteca es este? ¿Ah, sí? Sí. Sí, que sí. En el que se encuentran de repente, porque ella es la chica. La que se encuentra también. O se ha caído. O se ha distraído mirándola. Ah, es artista. Bohemio. Oye, se parece mucho a Jenny. Es muy guapa. ¿No? Es muy buena, sí. Me encanta. No parece que tenga la edad que tiene. Ya. La verdad es que no sé quién tiene cada año. En plan... Son muy pequeñas todas. La de 14 años, no sé quién es. Ya, es que no aparentan, ¿eh? No aparentan. No. Por Dios, yo con 14 años era una niña, tal. Y horrible. Bueno, en fin. Ya. El inhalador con brillo y brillo. Pero... Qué pasión, qué pasión. Aquí, narándome. Llevan pendientes muy grandes y llamativos todo el rato. Uh, 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 uh. Sí. Me flipa con el flequillo. Me encanta. Cómo le queda. Me encanta esta parte. Están en otro sitio, en plan, aquí. Esta es la escena del nuevo. Cualquier parque español en que le han puesto luces. Sí, total. Con el banquillo para comer pipas. Sí. Me encanta. Me flipa, ¿eh? Todo. El estilo, la música, todo. Guau, la pistilla. Ella... Picasso 78. Ah, porque pinta. Porque dibuja. Me encanta. Y Picasso es español. ¿Eh? La pisa 6. Sí. Ay, Dios mío. Es buenísimo. Me está encantando. Eh, para luego un momento. No me vais a decir que esto no lo ha... O sea, en la producción de esta cosa no hay españoles. Porque me extraña mucho que haya sido un coreano el que haya hecho todo esto ambientado en España. O puede ser. O sí. Puede ser. Bueno. Yo creo que tiene que haber españoles. Luego leemos los créditos. Ay, yo creo que será una mezcla. Porque sí que tienen también cosas muy coreanas. Porque ellas van muy ese. Sí. Pero el ambiente y tal tiene que ser muy español también. Luego lo leemos. Me encanta que lleven piedrecitas por todo. En el móvil. En las uñas. En el cuerpo. Muy Zoe 101. En el inhalador. Curioso. Uy. ¿Y los emoticones esos? Sí, sí. ¡Uh! Ah. Un video de YouTube. First case. Qué mona. Es que la... Hay un gremlin ahí detrás. ¿Lo habéis visto? No. No. Perdón. No. Esto es un gremlin. Ah. ¿Y Chucky? Que tiene a Chucky ahí detrás. ¿Ese es Chucky? No creo, ¿no? Sí, es Chucky. ¿Es más grande? Ah, pues sí. A ver cuando se enfoca. ¿Es Chucky? Un poco extraño, ¿no? Y una peluca ahí puesta. Mira, sí está la caja de abajo. Chucky. Curioso. Mira, estos son de... El inhalador. El inhalador. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ole. El artista. ¡Qué mona! Me ha venido como bailar. O sea, de su ilusión. O sea, de su ilusión. Ah, que les estaban copiando el movimiento. Que les estaban copiando el movimiento. Se están burlando. Porque han puesto... Ese es nuestro movimiento, no sé qué, en el chat. Qué graciosas. Qué graciosas. ¡Guau! Cada vez que la escucho, me gusta más la canción. Sí. Me encanta. Me flipa, ¿eh? ¿Queda una versión? Sí. Sí. Queda una versión. Uy. Honey. 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 Qué nombre. Es bonito. Me gusta. Están practicando el baile. Están preparándose para ir de fiesta. Qué bonita. Es que toda la estética me flipa, ¿eh? Qué barbaridad. Telefón. Pone teléfono en el ordenador. ¡Guau! Las letras. ¡Qué guapa! ¡Qué mona! ¡No vale! Los fifas. No face. Ay, esperad. Los subtítulos. Que no nos hemos dado cuenta. Me siento aburrida y desesperada. O sea, su crush no tiene cara. Es alguien de internet. ¿Cómo bailan? Es que tienen una energía y una... Sí. Personalidad. Sí, personalidad. Sí. Y para ser tan jóvenes... Mucha presencia escénica. Sí. Brutal. Brutal. Esa chica me recuerda a la de Oh My Girl. A una de Oh My Girl. No sé. Tiene así la cara igual. Qué monas. La cara de... Te he pillado. Es que la ropa... Es que... Es que... Es que... Hace como bailes. Animación. Hace como bailes, yo creo. Ahí. Está ahí. Está ahí. Es real. Están todos ahí en la fiestaca. ¿A qué? Es una chica. El plot twist. Por favor. Es una chica. Es una chica. Libby. Me da un patatúr si es una chica. Es una chica. Si pego máximo. Qué básica somos. Es que los ojos... Tiene las pestañas... Las cejas rosas. Las cejas rojas. Estoy flipando. Literalmente, nada como lo que se haya hecho antes en el Keiko. Sí. Ahora sí que sí. Soy fan. Libby. Soy fan de este grupo, de verdad. Yo también. En caso. Qué mono. ¡Ah! Estirazo. Qué estirazo. Pipando, ¿eh? Qué fantasía. Me encanta. No tengo palabras. No tengo palabras. Es que... Es que... Literal, todo bien. Todo bien en este grupo. O sea... Todo bien. No tengo ni una cosa mala que decir. Ni una pega. Me ha gustado todo. Me ha gustado la canción, el concepto, la estética, sus voces... Todo. Me flipa. Me flipa. El concepto. Mucho. O sea... Para mí... Es que, qué barbaridad. Lo has dicho tú antes, pero... El mejor debut del año. Para mí. Sí. O sea... Para mí también. Me ha encantado. Es que... Sí. O sea... Es que lo tienen todo. Es que me parece brutal. Es que me han dado ganas de ver todo lo que saquen después, ¿sabes? Sí. Porque sé que... Me da como buenas sensaciones, buenas vibras de que va a ser bueno. Y que me va a gustar. No sé. Me ha gustado mucho. Sí. Y literalmente... Y literalmente... O sea... Es que la presencia que tienen con los jóvenes que son... Sí. ¡Guau! O sea, imaginaos cuando lleven más experiencia. Aquí sí que es verdad que con la edad hay que tener un poco de cuidado. A ver qué... Qué las hacen hacer y tal. Porque son muy pequeñas y... Y es un mundo muy duro y mucha explotación, ¿sabes? Tienen que tener tiempo libre y para estudiar y tal. Pero bueno. A ver, yo en ese sentido, mientras decidan ellas hasta qué punto llegara el plan de trabajar y todo eso. Y que puedan hacer también otra... O sea, que puedan hacer vida y estén contentas en el grupo. Yo con eso ya me conformo. Ahora sí, siempre dan... Claro, son muy pequeñas. Espero que las traten bien. Ya. Eso sí. Pues bueno. Nos ha encantado decirnos qué os ha parecido a vosotros este debut. Esperamos que hayáis... Os hayáis emocionado tanto como nosotras. Es que al final ha sido apoteósico. Sí. Buah. Brutal. Me encanta. Adiós. 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 Gracias por ver el video.